La Asociación de Desarrollo de Rancho Quemado de Sierpe de Osa es parte de un área silvestre protegida y es un actor esencial en el desarrollo de la comunidad y en la protección del patrimonio natural de la zona. De esta forma se convirtió en la primera agrupación de base comunal en recibir la declaración turística por parte del Instituto Costalicense de Turismo. Originalmente fue constituida en 1989 para gestionar apoyo al gobierno en la apertura del Camino Rincón Draque en un proyecto para proveer de electricidad a la zona que llegó hasta 2003 a apoyar en la gestión de recursos para construir la escuela, el acueducto, infraestructura comunal como la plaza y el antiguo salón comunal, entre otras obras cumplidas. A partir del año 2013 inicia una transición del papel de la asociación en la comunidad y se empieza con una nueva visión de desarrollo priorizando el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible. Este cambio generó un acercamiento con la Universidad de Costa Rica y organizaciones no gubernamentales que colaboraron en la capacitación y el impulso a los emprendimientos de turismo rural que fueron respaldados además por la asociación que a su vez fomentó los encadenamientos de productos y servicios. Para Jessica Roldán, presidenta de la agrupación, se ha venido trabajando muy fuerte todos estos años y como resultado de este, la asociación logró ser la primera organización con declaratoria turística del Instituto Costalicense de Turismo y nombrada como Agencia de Viajes Corazón de Osa en 2019 y ratificada en el 2020. Expresó que la asociación fue seleccionada también como microempresa para el mantenimiento por estándares comunales de la Ruta del Rincón, los planes de Draque, unos 45 kilómetros, tarea que se lleve a cabo con recursos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los programas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Osa. Con esto están generando trabajo directo para 13 personas de la zona.